Bueno, pues llegamos al momento de la última distinción, vamos a conocer a aquellos que aún no lo conozcan, cosa que será harto difícil, a Francisco Cuadrado Lagares. Paco Cuadrado nace en Sevilla en el año 1939, estudió en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Bellas Artes de Seriña. Casado con Maripaz Sánchez, su compañera amiga y agente artística, imposible pensar en el uno sin el otro. Tienen dos hijos, Iván y Clara. Paco es un pintor residente en esta ciudad desde hace más de 40 años. Ha llevado el nombre de Mairena del Aljarafe por todos los lugares donde ha presentado su amplia obra pictórica. Ha realizado más de 40 exposiciones individuales y colectivas desde sus comienzos en la pintura. Y entre ellas hay que destacar la que patrocinó el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe junto con la Diputación Provincial de Sevilla y la entidad de Jasol en el año 2009. Paco Cuadrado, 50 años con la pintura, 1959-2009. Ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su dilatada trayectoria artística. Sevillano del año en Artes Plásticas en el año 1980 por Radio Sevilla. Premio Focus en el año 87 por sus grabados sobre las espadañas sevillanas. Y premio de pintura en el mismo año, en el año 87, de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Tiene obra expuesta en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Reina Sofía, entre otros espacios museísticos, públicos y particulares. Su participación en la fundación del Grupo Sevilla de la Estampa Popular se considera un referente de la pintura española en los años 60 y 70, así como su obra dentro del realismo social en su dilatada carrera creativa de editoras y de grabados. Al mismo tiempo, además de su trayectoria artística, Paco Cuadrado ha sido un luchador comprometido contra la pasada dictadura y por la recuperación de las libertades, lo que le llevó durante el franquismo a estar en varias ocasiones en prisión. En ella hizo incluso grabados, que luego vendían para ingresarlo en la caja de resistencia de los presos. Colaboró en la puesta en marcha de las primeras asociaciones de vecinos, como la de la ciudad de Aljarafe. Sigue colaborando en aquellas iniciativas que defienden los valores democráticos y el que no se pierdan derechos que costaron mucho trabajo, tiempo y esfuerzo conseguir. En la actualidad continúa investigando y explorando nuevas formas de expresión pictóricas en sus cuadros, y en la docencia en su taller del arte y de la pintura. Es un ciudadano y un artista volcado en los proyectos socioculturales del municipio, donde se vino a vivir en los años 70, sobre todo a través del Ateneo de Mairena de Aljarafe, donde ha participado en su junta directiva y coordinado el grupo de arte. Ha colaborado en actividades educativas de los centros escolares de Mairena de Aljarafe relacionadas con el arte y la pintura y en todo iniciativa ciudadana que lleve a su difusión. Paco es un hombre que defiende y transmite el estar pegado a la tierra como forma de respetar los ciclos de la vida y de la naturaleza. Su amplia sonrisa, su humanidad, humildad e ingenuidad nos dice mucho del tipo de persona que es. Paco es además de todos estos méritos, sobre todo y en el amplio sentido de la palabra, un hombre bueno. Lamentablemente hoy no puede estar con nosotros. Desde aquí le mandamos nuestro más cariñoso y entrañable abrazo del pueblo de Mairena y le deseamos tenerlo pronto con todos nosotros de nuevo. Por todo ello, el excelentísimo Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe, en sesión plenaria, celebrado el 19 de enero del año 2017, interpretando el sentir unánime de la ciudad, se honra concediendo a don Francisco Cuadrado Lagares el título de hijo adoptivo de Mairena de Aljarafe como público reconocimiento a su destacada labor artística. Recibe la distinción en su nombre, en su nombre su hijo, Iván, y entrega don Antonio Ponte, alcance de la localidad. Aplausos. 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 Bueno, como papo no puede estar aquí, me ha dejado una palabra escrita. Buenos días, como muchos sabréis, no puedo estar aquí con vosotros hoy. Me encuentro en la habitación de un hospital desde donde contemplo pasar las horas y pongo prueba mi paciencia cada día en este largo proceso de recuperación. Pero a través de mis hijos me gustaría transmitiros la ilusión con la que recibo este reconocimiento. Ante todo, quiero darles las gracias al Ayuntamiento de Mairena y a nuestro alcalde Antonio Conde por su labor y su interés en el plano cultural. Gracias también al Ateneo de Mairena por su insistencia en que este acto sea posible. Sentirme reconocido como hijo adoptivo de Mairena es un placer que comparto con todos los amigos y vecinos. Vivir en Mairena de Alcaraz es para mí compartir, es vivir en un espacio solidario donde se comentan las relaciones humanas con ilusión, porque no existen fronteras en la cultura. Muchas gracias. 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 Una circunstancia de movilización que te sirve. Hay un hombre en ruto que hoy está en un hospital, no solo avanzando, tratando de mejorar. Hay un hombre en ruto que nos metió en el tórculo y nos grabó en el corazón su manera de entender la vida. Su solo clara, su conversación pausa, su gorro y si cabe también su crítica. Porque Paco Cuadrado es en sí la cultura, es la obtención del bienestar de todos, pero es el intelecto, es el zarandear los sentimientos a través de la obra. Y eso lo ha hecho siempre Paco, ha sufrido por ello, por hacernos los ver, ha sufrido, y ha sufrido mucho, pero ha posibilitado también que sus hijos, en este caso también que Mani y Paco, puedan disfrutar de este momento. Del reconocimiento público de algo que nos da su cultura, su intelecto, su pasión, su obra. Y por eso poco más que decir que espero que Paco esté hoy casi desde aquí escuchando lo contentos que estamos de hacerle hijos adoptivos de la ciudad, insisto, en la que decidió vivir, en ese territorio, Java, luego el Ateneo y otros muchos por los que deángulo hasta llegar aquí. Sí, aquí, porque hoy Paco está aquí, porque insisto, está en las pinceladas que ha hecho de cada una de las conversaciones que ha mantenido con cada uno de nosotros. A mí me viene, ya finalizo, en la seguridad que nos queda mucho por hacer, en el compromiso de que lo tenemos que hacer juntos, con el convencimiento de que los matices generan proyectos mejores, y en la seguridad de que Meirena es el mejor espacio para vivir. Muchísimas gracias y buen día.